Hiciste que dejara el cigarrillo, que dejara de salir con mis amigos Hiciste que cambiara el ron por mí, mi forma de vestir, no soy el mismo Conocerte fue como nacer de nuevo, se hizo mi prioridad cada deseo Que tuvieras no importaba lo que fuera Lo importante era que estuvieras contenta Y hoy me dices que te vas Que lo sientes que ya lo intentaste Que te hiciste y no lograste amarme Y yo te quiero preguntar ¿Por qué diablos me hiciste cambiar? ¿A qué coño me enseñaste a amar? Si te vas y te llevas mi alma Mi deseo, mi pasión, mis ganas ¿Cómo olvido tu respiración? ¿Y esa forma de hacerme el amor? Si no estás ya no tendré sentido Solo me preguntaré ¿Para qué vivo? Nacho Estrella Llorando Ahora me pides que te entienda Me dices que es mejor si tú te alejas Y que solo será cuestión de tiempo Para encontrar a alguien que me merezca Y hoy me dices que te vas Que tú lo sientes Que tú lo sientes que ya lo intentaste Que quisiste y no lograste amarme Y yo te quiero preguntar ¿Por qué diablos me hiciste cambiar? ¿Por qué diablos me hiciste cambiar? ¿Para qué coño me enseñaste a amar? Si te vas y te llevas mi alma Mi deseo, mi pasión, mis ganas ¿Cómo olvido tu respiración? ¿Cómo olvido tu respiración? ¿Y esa forma de hacerme el amor? Si no estás ya no tendré sentido Solo me preguntaré ¿Por qué diablos me hiciste cambiar? ¿Para qué coño me enseñaste a amar? ¿Por qué coño me enseñaste a amar? Si te vas y te llevas mi alma Mi deseo, mi pasión, mis ganas ¿Cómo olvido tu respiración? ¿Y esa forma de hacerme el amor? Si no estás ya no tendré sentido Solo me preguntaré ¿Para qué vivo? Oh, 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 oh O, oh... Oh, 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 oh... ... ...